BlackBerry anuncia el restablecimiento de todos sus servicios y pide perdón por los apagones. La multinacional canadiense ha negado que el problema, que se inició el lunes en Europa y se propagó a diversos puntos del planeta, fuese consecuencia directa de los despidos de la compañía en los últimos meses.